¡Hola! ¡Bienvenidos al vlog! ¡Nos vamos a Chile! Estamos acá. Hacemos esta skin cara. ¡Increíble! ¡Hola! ¡Qué bueno que llegaron a Laurita! ¡Los amamos! ¡Hola! ¡No tienen que trabajar! ¡Me cancelan! ¡Hola! 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 Estamos acá, haciendo Home Office. Yo estoy con los auriculares puertos. Aline y Ma cocinando panqueques. ¡Está trabajando! ¡Miren qué nivel! ¡Lunidad! ¡Runch Time! ¡Lion. Pero es normal! Normal que si salís fea en tu foto del DNA y te lo vayas a hacer. No, no. No es normal. No es que me lo hice y me lo volveré a hacer el día siguiente. Ya lo tenía viejo y no parecía yo. ¿Tú lo tenías? Claro. ¿Por qué? No. Estaba bien. ¿Y saliste peor en la...? Sí, salí peor. Pero bueno. No salí como yo aunque salí peor. Y Aline sigue con sus delicias. Ya, las palmas y las hice yo, las mabaquetas como típico pan chileno. Hay un poco de cocó. Guau. Aline te pasas. No puedo digerir más comida como Karine. 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 No vamos de road trip. Tenemos dos horas de viaje. Y una playlist de tres horas de Emilia. Estamos yendo a Reniaca, que es Aline contanos. La playa. Es un balneario. Un balneario chileno. Que es muy poco social. Tengo que remontar el texto con los que vamos a ver. Vamos a revivir. Te pongas. Que vas para dormir. A veces me ignora. Llegamos a Reniaca. Viña del Mar. Y nada, es la playa más concurrida de Chile. Muy típica el verano. Para la fiesta. Como decimos acá el carrete. Acá solo la acaba de comparar este lugar con Grecia. Equivocada. Equivocada. Con Grecia. De verdad. En verdad. En verdad no. Vamos a pasear. No filmes esto, eh. No. 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 Estamos en peligro de tsunami. A las 6 de la tarde. Teníamos ganas de comer sanguey. Así que bueno. Ahí están los chilenos adentro. Bueno. Nos acabamos de preparar. Y estamos por irnos a un sunset. Mira, está re lindo. Bueno, mis cabros. ¿Cómo vas? Estamos yendo a dar un sunset entre el carrete bueno, bueno. Y después a la disco, nos ponte el sunset. Claro. Estamos caminando por Reñaca. Por... Yendo para... Vine al mar. La hueá es simple hueón. Acabamos de salir del sunset. Estamos yendo a la disco. Estamos yendo a la disco. Y bueno, estamos yendo para ver si está buena. Ay, hola. Estoy sorda. No escucho. Bueno. Fue una buena noche, pero perdí mi cinturón. Me lo robó el chico. Ay, qué chico. El señor le dijo. ¿En qué circunstancia? Uno se saca el cinturón en el boliche. El señor le dijo. ¿Por qué? Me lo sacaron. Me lo sacaron. Dicen que lo encontraron. Ay. No, dejo su cara y su presencia. Tu Instagram. No se van a olvidar de mí. Me lo poste. Tu tiktok. Y me vas tan cuantada. No, ni mostró el tiktok al guardia de siempre. No van a pisar. Pati. Los amo. Hola. No, estoy triste. Márrala. Soltame. Chau. Los amo. Mano, empiérdate. Arriba, arriba. Hola. Levantate, hombre flojo. Buen día. Desde la casa de Gran Hermano. Nos estamos vistiendo para ir a pasar a Viña. El de Valle saltando, sale a pescar, sale a cascar. ¡Ey! Esto es el voto del pisco. Está demasiado bien traído. Hola. Vamos a levantar. Son las 12. Dos del mediodía. Parece que iba a decirles que son las 7 de la mañana. No. Salimos anoche. Salimos. Salimos. Maga salió. Ella no. Y ella menos. Yo salí con Maga. Ustedes no sabían. A las 12 estaban durmiendo a las 2. Mentira. Yo me dormía a las 3. El sillón decidió llenarnos la cámara. Vine al mar a pasear. Al paraíso. Al paraíso. No. Cuatro de mis abuelos. Tengo mucha hambre. Así que se me apuran por favor. Robinson. No hayوقas cerca. Tengo hambre. Yo estoy preparada igual. Un heladito, un sal... Tengo hambre. No. Con los rabios. No. No. Don't come a mortoo. No, no comimos a 5. No comimos a 7. No hay que subir la escalera. Ay, no hay mas agua. Venimos a almorzar Hola, vinimos a la playa Después de haber ido a comer a Valparaíso Y bueno, vamos a estar acá un rato Muy sociable, ¿no? ¡Fake! Parecidos a los aburridos Nos estábamos riendo recién Y la arena no logró Esta buena la jugada de cartas Este tipo lo que tiene que hacer la gente antes de surfear Para aprender a surfear Vámonos se levanta Vámonos se levanta azúcar, también me lo usó Sí, mucho más fachera con el bus Pero nunca lo verá cuando hay que llegar a los destinos ¿Dónde estamos por vivir? De reunión acá Vamos a ir a cargar el auto Vamos a sacar una fiesta Se quedan andando todo un ligado ¡Eso es lo que es lo que hay en la calle! Vámonos se levanta alo Que son malas para ser pistas Vámonos se levanta aячa Vámonos se levanta a la luz Que son malas para hacer pistas Vámonos se levanta alo ¡Todo bien! ¡Eso es lo que hay en la calle! ¡Para olvidar! ¡Ya te levanta alo ¡Sí! La cena de Vivi Bueno, ya fuimos al Ovalín, ya cenamos en la cena de Vivi, 10 de 10, ¿no? 10 de 10 Y ahora estamos yendo al shopping a comer un lugar que es tipo Max Brenner, chileno 10 de 10 No No, ¡más guión! ¡Más guión! No queda más, chicos ¡Mételo en la 20 de hoy! Déjate guay, dale. Ahí sí, me dejan. ¿Ustedes no están usados? ¿Quién quiere el celular? Dale, dale, dale. Ahí está tomando, chao. Ahí afuera hay magia de... ¡Sacaste! ¡Ay, ya siento ejercicio! ¡Chau, los amo! ¡Venga, dale, dale! ¡Vamos a la vuelta! ¡Vamos a la vuelta! ¡Vamos a la vuelta! ¡Dale, Maga, mil correos por! ¡No, chao! 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tiene idea. Entonces, ¿no perdí? Sí, perdí. No, sí, son 10, 9, 8. A mí me pasó la misma a mí. ¿Dudas cuando pensás que hay menos? No, no es mi hijo eso. No es mi hijo eso.